Música Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar, cierra los ojos moreno, me mata tu mirar Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar, cierra los ojos moreno, me mata tu mirar A aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto tiene la caneta A aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto tiene la caneta Y se casan con una mujer bonita, les recoran a los famosos, el susto le quita Música Música Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar, cierra los ojos moreno, me mata tu mirar Música Si mi vida no le endulzas, si no me puedes amar, cierra los ojos moreno, me mata tu mirar A aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto tiene la caneta Música Y se casan con una mujer bonita, les recoran a los famosos, el susto le quita Música A aquel que jamás ha besado una morena, no sabe que gusto tiene la caneta Música Y se casan con una mujer bonita, les recoran a los famosos, el susto le quita Música Música